La lista político Mauricio Díaz expresó que se termina febrero y no se habla de reformas electorales y estas tienen que estar listas en el mes de mayo, pero sí se está percibiendo una práctica. No se ha logrado organizar y alinear a la oposición, pero sí se está observando la cantidad de candidatos que están surgiendo. Se supone que para mayo deben de estar listas las reformas de acuerdo a los compromisos que se tienen, aunque el Estado Nacional reniegue de ellos con la organización de los Estados Americanos. Y lo que estamos viendo los nicaragüenses es una repetición en el tiempo de una práctica que ha sido dañina. Y es que por eso digo que hay que organizar, hay que armonizar y hay que alinear a la oposición política porque este es el país de las paradojas. Los nicaragüenses quieren democracia, pero no quieren partidos políticos. Y también queremos ir a elecciones, pero lo que abundan son los candidatos y nadie que esté diciendo bueno, vamos a presentarle al país una propuesta gubernamental seria. Díaz agrega que a medida que se aproxime la fecha electoral, se puede dar otra situación y que las encuestas son importantes. En la medida en que se aproxime la fecha electoral, pueden darse otras situaciones, hacen falta más muestras, hacen falta más encuestas. Yo creo que las encuestas son importantes, pero no son un fallo absolutamente científico. Hay encuestas de encuestas. Creo que la solución va a ser política, va a ser electoral, va a requerir de una casilla, va a requerir de una alianza ciudadana electoral y va a requerir sin lugar a dudas de una fórmula presidencial que sea realmente fuerte, creíble, con un liderazgo incuestionable. Noticias 12, Darlene Pellez.